Y ayer se jugó el clásico de Mar del Plata, el conocido clásico prohibido. ¿Por qué? Porque estuvieron 27 años sin jugarse. Alvarado y Aldocibi. Porque estaban en diferentes categorías, no es que estaba prohibido. Pero cada vez que hubo un intento de organizar un partido amistoso, con las dos parcialidades, la dirigencia y la seguridad dijo que no. Porque el encono es muy fuerte, sin que se juegue. Yo soy marplatense, por eso lo puedo contar. Está muy marcada la división entre la ciudad, entre Alvarado y Aldocibi. Hay mucha pelea cuando se cruzan las barras o los hinchas, no necesariamente la barra brava de los dos equipos. Pero no jugaban, porque uno estaba en la primera nacional, el otro en el federal. Coincidieron ahora en la primera nacional. En la primera temporada los hicieron no cruzarse de zona. Y finalmente después los calendarios obligaron a jugar el clásico prohibido que le dicen. El primero lo tuvo como local Aldocibi. Y este es el segundo, la revancha, donde Alvarado llenó todo el estadio. Y con este gol de Diego Becker, después de 27 años en la cancha, le pudo ganar a Aldocibi un clásico que es más de paredones y de discusiones en la ciudad. Pero no de fútbol, ahora después de 27 años se dio en la cancha y lo ganó Alvarado. Alvarado que tuvo este penal y que no pudo concretar. Pero después Diego Becker, formado en Rosario Central, le dio el gol a Alvarado. Y mirá lo que fue la caravana de los hinchas que organizaron una caravana. El estadio queda, el estadio mundialista, de la sede de Alvarado alrededor de unas 20 cuadras. Vos vas por la avenida Juanme Justo, hasta Jara, doblás en Jara, Jara y Peña es la sede del Club Alvarado. Y esta fue la caravana, porque organizaron ir todos a la sede del club. Y en esta caravana, los 20 mil... ¿A la salida del partido? No, esta es la ida. Ah. Así llegaron. Digamos, esta fue... Organizaron la ida, no la salida. Esta es la ida. Imagínate si fue... Fueron a la sede, cortaron todo. ¿Cómo hicieron para chequear las entradas después? Bueno, no, no, salió organizado, ¿verdad? Sí, muy bien. Salió todo muy organizado. La idea era... Para Estados Unidos, para Miami, que te organizan. Alvarado tenía la tradición histórica. Había un estadio en Mar del Plata que quedaba en Champañá y Alvarado. Era el estadio San Martín, que después lo vendieron. Que la hinchada caminaba por esa calle y la gente se iba sumando en el barrio. Y volvieron a esa vieja historia de la gran caravana de la Brava, que es la hinchada de Alvarado, desde la sede en Jara y Peña hasta el estadio. Esta caravana es la ida de los hinchas. Más de 20.000 personas agotaron los tres lugares que están habilitados. Lamentablemente, el estadio mundialista de Mar del Plata, la parte de la tribuna techada, no está habilitada por deterioro de infraestructura, que nadie corrige, ya nos metemos en otro terreno. Bueno, digamos que es un estadio... Hablando de infraestructura que se construye para los eventos deportivos internacionales... Y que quedan ahí, bueno, no hay mejora, pero... ¿Qué jurisdicción es? ¿Nacional, provincial o municipal? Sí, en realidad está cedido a la municipalidad, pero todos forman parte de ese escenario. Pueden colaborar, pero bueno, se dio de la tribuna techada, no está habilitada las otras tres, las dos populares y la platea descubierta techada. Bueno, lo que le dicen en el clásico prohibido, después de 27 años, el triunfo de Alvarado, pero que tuvo repercusión nacional por todo esto, que le estaba contando, y el triunfo de Alvarado frente a Aldo Sibia en la Primera Nación. ¿Vos estás contento? No, yo soy de San Lorenzo. ¡Opa! San Lorenzo. Como Mar Platense, está bueno. Como Mar Platense, está bueno. Yo soy de San Lorenzo de Mar del Plata. Así que no, no, no. Pata negra. Ahí está. Como un equipo humilde. No patas sucias, patas negra, que no lo vimos. La camiseta roja y negra, pero bueno, no tenemos lo que pasa con Aldo Sibia y Alvarado, lamentablemente, pero bueno, es una fiesta para la ciudad. La camiseta roja y negra.